Bueno, vamos a escuchar a Cristian Castro cantando maravillosamente Pelumbra, señores. No se lo pierdan, por favor, adelante, Cristian. Se perdió en tu pelo, la luna se aferró a tu piel y el mar se sintió celoso. Y quiso en tus ojos estar él también. Tu boca, sensual, peligrosa. Tus manos, la dulzura son. Tu aliento fatal, fuego lento, que quema mis ansias. Ternuras que sin prisa puras. Caricias que brinda el amor. Caprichos, muy despacio dichos. Entre la penumbra de un suave interior. Te quiero. Te quiero. Y ya nada importa. La vida lo ha dictado así. Si quieres, yo te doy el mundo. Si quieres, yo te doy el mundo. Pero no me pidas. Pero no me pidas. Si quieres, yo te doy el mundo. Si quieres, yo te doy el mundo. Si quieres, yo te doy el mundo. Cristian, fantástico. Cristian, maravilloso. Maravilloso. Has creado un clima que no se logra fácilmente en televisión. Bravo, 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 bravo. Es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso. Qué interpretación, chicos. Mirá, mirá. Se me llenan los ojos de lágrima. Con los ojos llenos de lágrimas, mirá, de emoción. Es muy dulce la canción. Qué maravilla. Qué poesía, ¿no? Qué poesía. Qué poesía, ¿no? Qué poesía. Qué poesía. Qué poesía. Qué poesía. Qué poesía.